Escúchame. Un calor tan glorioso invade toda la iglesia. 500 grados, puro fuego, santo y poder. Para ser enfermedad de desaparecer. Para ser el enemigo, huir de ti. Una nube de victoria invade toda la iglesia. La predicción de Dios dice que va a llover. Va a llover lenguas de fuego por todos lados. De esa bendición que nos salí mojado. Mojado y revestido por ese poder. Ahora lo imposible va a acontecer. Y es la promesa de Dios. Que el fuego va a caer por ese poder. Y es la promesa de Dios. Que el fuego va a caer por ese poder. Y es la promesa de Dios. Que el fuego va a caer por ese poder. Y es la promesa de Dios. Que el fuego va a caer por ese poder. Que el fuego va a caer por ese poder. Y es la promesa de Dios. Que el fuego va a caer por ese poder. No hay poder. De este lado hay victoria. Aquí al frente hay hermano, siendo batizado y dando gloria Allí en medio fuego, hay, toda enfermedad no resiste y sale Por el santo nombre de Jesús Una lluvia diferente ahora está inundada esta casa Tormenta de bendición y poder Un calor tan glorioso está quemando el pecado Destruyendo todo lo que se oflige 500 grados, puro fuego, santo y poder Y ya hizo enfermedad de desaparecer Y ya hizo el enemigo huir de ti Una nube de victoria invade toda la iglesia La predicción de Dios dice que va a llover Va a llover lenguas de fuego por todos los lados De esa bendición quiero salir mojado Mojado y revestido por ese poder Ahora lo imposible va a confiar Y es la promesa de Dios Que el fuego va a caer Por ese poder Y es la promesa de Dios Que el fuego va a caer Por ese poder Es la promesa de Dios Que el fuego va a caer Por ese poder Y ya comienza a acontecer Fuego de esa lluvia puedo contemplar Y aleluya Que el fuego va a caer Y ya comienza a perder Y ya comienza a perder Y ya comienza a perder Y allí el fuego cae Y ya comienza a perder El fuego de esa lluvia Y ya comienza a perder Y ya comienza a perder En un menso el trueno De este lado hay poder De este lado hay victoria Aquí en frente hay hermano Siendo batizado y dando gloria Allí en medio el fuego cae Toda enfermedad no resiste y sale Por el santo nombre de Jesús Y ya comienza a acontecer Luego de esa lluvia puedo contemplar Y aleluya, salga aquí No le das aleluya Veo millones de ángeles Ando en un mes o en un freno De este lado hay poder De este lado hay victoria Aquí de frente hay hermanos Siendo batizado, dando gloria Allí en medio fuego cae Toda enfermedad no resiste y sale Por el santo nombre de Jesús Y allí en medio fuego cae Toda enfermedad no resiste y sale Por el santo nombre de Jesús Y allí en medio fuego cae Toda enfermedad no resiste y sale Por el santo nombre de Jesús Y allí en medio fuego cae Toda enfermedad no resiste y sale Por el santo nombre de Jesús 500 grados, puro fuego, santo y poder